En la capital michoacana estudiantes de las normales de Tiripetío y Cherán cumplieron 24 horas de plantón frente a Palacio de Gobierno. Los jóvenes solicitan más de 1.100 plazas automáticas y que no se disminuya la matrícula de aspirantes a las normales de Michoacán. Han amenazado ellos con disminuirlo. No se garantiza pues las licenciaturas de los compañeros obviamente, ¿no? Es en balde el estudio, es en balde el esfuerzo. El secretario de Gobierno Jesús Reina García informó que de las 8 normales de Michoacán son dos instituciones las que insisten que autoridades estatales autoricen las plazas, acción que está prohibida por la ley, además de que no existan recursos económicos para generarlas. Quieren que funcionarios de gobierno les firmen un documento en el que se les asegure que va a haber plazas automáticas y hoy eso está prohibido por la Constitución. Ningún funcionario de gobierno deberá en su juicio firmar un documento que vaya contra lo que dispone la Constitución. En otra manifestación, a unos metros del plantón normalista, afuera del Congreso del Estado, un grupo de transportistas de los denominados Diabrito se enfrentaron con elementos del grupo de operaciones especiales. Los manifestantes pretendían ingresar al recinto legislativo para ser atendidos por una comisión de diputados y exponer sus demandas. El grupo de hombres y mujeres fueron replegados. En otro punto de la ciudad de Morelia, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron en demanda del pago de salarios a profesores eventuales. Debido a las tres manifestaciones por diversos puntos de la capital michoacana, se originó un caos vial por más de seis horas.